Música Aquí con Hugo Jofré, candidato a la FETCH por la lista F, Unión Hace la Fuerza. ¿Cómo estás Hugo? Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Te voy a hacer un par de preguntas. La primera, ¿quiénes son ustedes como lista? Ya, perfecto. Bueno, nosotros somos la lista F, la lista Unidad, Unión Hace la Fuerza. Nosotros nos presentamos con una alternativa, una invitación a todos esos estudiantes que no se sienten representados en la federación, que no se sienten parte en su respectivo espacio, en la asamblea de generación, en los espacios locales. Justamente con una alternativa que va desde el centro hacia el centro de élite, con sectores moderados, con sectores criminalistas que no se sienten representados en otras listas. Y es por eso que nosotros surgimos con una alternativa que busca justamente llamar a todos esos estudiantes. ¿Cuál es el rol que tiene que cumplir una federación? Bueno, nosotros creemos que la federación debe jugar, en especial la Federación Universidad de Chile, que tiene un rol histórico a lo que ha sido la sociedad. Creemos que justamente debe enfocarse en dos tipos de problemáticas. Uno, que es el problema de los estudiantes mismos, ya sea los espacios locales, como también recuperar el espíritu y el rol que ha jugado la universidad a lo largo de su historia. Que es justamente pensar Chile y pensar cuáles son los principales desafíos que tiene el país de cara con su ciudadanía. ¿Cuál sería la prioridad que ustedes tendrían una vez llegado a la federación? Bueno, nosotros creemos que uno de los principales defectos que ha tenido en el último tiempo la federación o la misma universidad es que los espacios y la participación se habían visto muy mermadas. Hasta hace un par de años atrás, la participación de los estudiantes era alrededor de los 8.000 estudiantes en los procesos eleccionales, que es un hito muy importante en la conducción que lleva la federación. Nosotros creemos que a la hora de buscar soluciones a las problemáticas, ya sea en el área de la salud, en el área de la vivienda, etc., es importante que los estudiantes, como miembros de universidades del Estado, miembros del CRUTS, seamos capaces de no solamente preocuparnos de lo que nos pasa a nosotros, de nuestros estudios, sino que también aportemos a la sociedad, aportemos a la generación de propuestas. Justamente nosotros creemos que a la hora de plantearnos como una alternativa, una alternativa seria que busca justamente llamar a todos esos estudiantes, es que los estudiantes se sientan identificados con lo que hace la federación. Creemos que es importante recuperar el rol público que tiene la universidad y la federación es un actor fundamental en ese sentido. El año pasado y el año antes pasado fue año de movilizaciones. ¿Ustedes qué opinan acerca del problema de la educación superior y creen que la FEC debería jugar un rol importante? Bueno, en lo personal y como proyecto político, nosotros como estudiantes inevitablemente hemos tratado el tema de educación. Todo aquel que lleva tiempo en esto, en la política universitaria, en las discusiones, en sus espacios locales, el tema de educación superior es el gran tema. O sea, no se puede imaginar una alternativa sin que piense cuáles son los desafíos del país y de la universidad en materia de educación. Nosotros creemos que es importante fortalecer la educación pública, creemos que es la principal alternativa de cómo los estudiantes se sienten parte del modelo de desarrollo, de cómo el país encara sus problemas y es por eso que creemos que es importante fortalecer mecanismos de acceso más equitativo. Creemos que el prepéutico es un mecanismo que ya se ha citado muchos años en la discusión de las listas. Creemos que es importante innovar en cómo hacemos que la educación sea más justa y más equitativa. O sea, no puede ser de que la cuna determine finalmente dónde uno va a estudiar y determine cuáles son las condiciones que tiene uno para el futuro. Creemos que el mérito de los estudiantes, la capacidad que tenga cada uno y el fondo para garantizar ese tipo de acceso a la universidad, justamente necesita el Estado fortalecer ciertos espacios. Por ejemplo, el financiamiento. Creemos que es importante que las universidades del Estado cuenten con mayor financiamiento, cuenten con mayores herramientas para justamente, por ejemplo, un caso puntual, el endeudamiento de las universidades públicas. Creemos que esté ajustado al tema de cuatro años en el periodo presidencial. Limita las herramientas que tiene la universidad para innovar, para generar mejores herramientas para pensar los desafíos que tiene el país. ¿Ustedes creen que tiene que la federación tomar como decisiones o participar en el proyecto de una construcción de una nueva educación superior? Creemos que la federación tiene un rol fundamental. Creemos que es importante que la federación cuente con una opinión, cuente con un liderazgo claro, ya sea en el CONFET, ya sea en los espacios de discusión. Y es por eso que nosotros queremos y tenemos la convicción de que podemos hacer una alternativa competitiva y podemos hacer una alternativa que encarne esos desafíos que tiene la universidad. Nosotros como Lista Unidad, Lista F, queremos que lo más importante es que los estudiantes, que no se sienten parte, que no están siendo convocados en su asamblea, en la misma federación, los plenos, vamos solamente los convencidos, los que tienen ganas de seguir construyendo. Pero al fin de cuentas, como todos sabemos, el sentido de los plenos de federación, por ejemplo, es justamente que hayan pasando por distintas facultades. Pero al fin de cuentas uno va viendo la misma escara, los mismos discursos, todos los plenos. Y finalmente, no son los estudiantes mismos los que participan en los procesos, sino que son por temas de no saber, y eso hacemos la autocrítica, y todos debemos hacer la autocrítica, que no somos capaces de dar mejoras alternativas, no somos capaces de mejorar las propuestas, y en ese sentido creo que es importante que se articulen nuevas alternativas, y nosotros tenemos la convicción de que como Lista F somos una alternativa que pueda encarnar ese desafío. ¿Ustedes cómo ven a la universidad en la sociedad hoy en día? Yo creo que la universidad ha disminuido su rol. Creemos que está al debe en el sentido de que, ya sea haciendo un repaso en los últimos años, temas como la reforma del proceso penal, que siendo la universidad de Chile la mejor universidad de este país, no haya tenido un rol más importante. Por ejemplo, hay casos puntuales, como el mismo Bochev, que por otro lado está acercándose más a lo que nosotros creemos como ideal. Por ejemplo, el caso de Leolian, por ejemplo, que son mecanismos de cooperación entre distintas facultades, que Bochev y FAO trabajen en conjunto, buscar alternativas a la hora de pensar los desafíos del futuro, el tema de la energía, el tema de la energía renovable. Creemos que ese tipo de herramientas son las que nos van a llevar a que la universidad vuelva a tener un rol protagónico dentro de la sociedad a la hora de pensar los desafíos del país. Y creemos que la única forma de que podamos encarar y dar soluciones reales a ese tipo de problemáticas es que, a través de la cooperación de distintas facultades, seamos capaces de articular propuestas serias, propuestas aplicables a la realidad, y no solamente dedicarnos a cada uno por su lado, buscar alternativas para sus propios problemas y no pensar los desafíos que tenemos como universidad. ¿Ustedes cómo diagnostican a la fecha actual? Bueno, yo creo que este año ha quedado demostrado y que la conducción política del CONFET lo ha llevado a la Universidad Católica. Lo que no me parece adecuado, creo que la Universidad de Chile históricamente ha tenido un rol de liderazgo por su capacidad de articular propuestas, pero hoy, lamentablemente, la conducción política, la federación ha quedado al de en ese sentido. Creo que es necesario que la universidad tenga un vuelco, tenga una nueva alternativa de conducción política, y en ese sentido nosotros tenemos la convicción de que, en base a lo que hemos hecho durante este año, lo que hemos hecho años anteriores, tenemos las capacidades de ser una alternativa competitiva y tenemos la capacidad de buscar una conducción política que justamente apunta hacia lo que nosotros hemos planteado, que los desafíos tanto del país como los desafíos de cada espacio local sean asumidos como son, como problemas de todos los estudiantes y no solamente de espacios locales puntuales, ya sea por descuido de su propio administrativo, por poca participación de su estudiante, sino que la federación debe ser capaz de encarnar este doble desafío, que es pensar Chile y a la vez pensar y solucionar los problemas de los mismos estudiantes. Usted, ya viéndose como vista dentro de la fecha, ¿cómo comandarían ustedes el movimiento estudiantil? Bueno, yo creo que, como dije anteriormente, el tema de educación superior es el gran tema, la gran temática que tiene cada uno de los colectivos políticos, de los grupos de estudiantes, el gran tema de discusión de cada uno de los espacios locales, y en ese sentido creo que el movimiento estudiantil debe pasar a una fase de generación de propuestas. He sido súper majadero con el tema de las propuestas, pero creo que es el camino, creo que tenemos las capacidades como estudiantes de la Universidad de Chile de generar alternativas. En ese sentido, ya sea el tema de acceso, el tema de financiamiento de la educación superior, es importante que como universidad nos articulemos, ya sea en comisiones, ya sea desde el mismo escenario universitario, que hoy por hoy es un espacio que no está siendo tomado con la relevancia que debería ser, porque es el único espacio triestamental que tenemos como universidad, y lamentablemente, como dije anteriormente, la participación, ya sea la elección de la federación, la elección de centro estudiante, la elección del Senado, los estudiantes no están participando. Entonces, ¿cuál es la interrogante que yo planteo? ¿Por qué está pasando esto? Y creo que como a la hora de, no sé si te respondo la pregunta, pero la conducción del movimiento estudiantil, de buscar esas soluciones a las problemáticas que nos afectan a todos los estudiantes, es un problema transversal como sociedad, de que no puede ser de que la educación superior sea vista como un tema secundario tal vez, sino que debe ser el principal motor de debate y de propuesta. Entonces, lo central creo yo, es que incentivemos y demos una hoja importante a lo que es la participación de los estudiantes. Ustedes, ¿por qué la gente debería votar por tu lista y no, por ejemplo, por la lista A? Bueno, nosotros creemos que, y el diagnóstico que hacemos durante este año y el año anterior, es que justamente el eje central de la discusión ha sido de por dónde va, cuál es el trazado de la marcha, cuál es el mejor camino para ir a interpelar a los actores políticos, ya sea yendo al Congreso o yendo a las sesiones de discusión, ya sea el presupuesto, etc. Creemos que el camino o la gran diferencia que tenemos nosotros es justamente que, aparte de esos caminos que están siguiendo nuestros dirigentes en este momento, hay muchos estudiantes que no se sientan parte y eso es un hecho concreto. O sea, no puede ser de que estudiantes, ya sea, por ejemplo, en mi caso puntual, yo soy estudiante de administración pública, llevo cuatro años en la universidad y he pasado por cuatro o seis distintas. Eso, si bien es una problemática a nivel general de la educación superior, creo que nosotros como federación debemos hacernos cargo de ese tipo de problemáticas, que debemos hacernos cargo de lo que está pasando en Antumapo, lo que está pasando en Boche, lo que está pasando en todos los espacios locales. Todos los espacios debemos ser abiertos a discutir las problemáticas que tenemos como estudiantes y creo que en ese sentido lo central, lo que nos caracteriza es un llamado amplio a sectores del centro, sectores moderados, sectores gremialistas y de centro derecha a participar a un proyecto amplio y un proyecto que busca justamente incentivar la participación e incentivar que los estudiantes se sientan parte de la federación y se sientan parte de sus discusiones en los espacios locales. El próximo año es año de elecciones. ¿Ustedes creen que la FH debería jugar un rol importante? Bueno, nosotros, nosotros como organización, como proyecto de lista, lista de unidad, lista de EFE, no nos hemos sentado a discutir cuál es el camino más indicado para la que debemos tomar como actor dentro de las próximas presidenciales. En ese sentido, creemos que la federación inevitablemente debe jugar un rol de incidir en lo que son las temáticas, ya sea en educación, ya sea en temas propios de juventud. Creemos que es importante que la federación cuente con un rol, pero lo central, creemos que la educación debe ser el gran motor de lo que es el rol de la federación en el sentido. Si no es posible que otros actores se tomen el discurso de la educación, siendo que nosotros mismos, los estudiantes de la Universidad de Chile, que somos los llamados a liderar la CONFET, que somos los llamados a liderar lo que es la discusión sobre la educación superior, no seamos capaces de articular una propuesta que nos represente a todos, a la mayor cantidad de los estudiantes. Porque es importante recordar que la universidad en Chile en su conjunto no está compuesta por los tres colectivos políticos que hoy están en la federación. Creemos que es importante hacer un llamado a que esos colectivos políticos sean generosos con el resto de los estudiantes, sean generosos con lo que realmente piensa el estudiante de la Universidad de Chile, que va más allá de si el trazado es por acá, si hacemos una cicletada, si hacemos ese tipo de cosas. Tú estudias en INAP, entonces la pregunta es obligada. Luego de las elecciones, ¿cómo te ves? ¿Tu persona después de las elecciones va a seguir alguna carrera política? Mira, yo tengo 20 años recién cumplidos. La verdad, lo central para mí es terminar mi carrera. Creo que lo central para mí es ver cómo puedo ayudar de mejor manera, ya sea a la universidad, ya sea a la administración pública, que es una carrera que hoy por hoy se asocia más a la palabra crisis que a un espacio de pensamiento de políticas públicas, por ejemplo, que creo yo que es una alternativa que deberíamos seguir. En lo personal, uno le gusta el servicio público, le gusta contribuir, le gusta poder ayudar en lo que es el tema de uno, que es el tema de la administración pública, de cómo estoy a fin, si todo sale bien a fin de semestre de la licenciación de la política. Entonces, estoy abierto a las alternativas, pero en lo personal creo que no es lo central en este momento, sino que lo central es hacer un llamado a todos esos estudiantes que no se sienten parte e incentivarlos que participen. O sea, no puede ser que la federación, el padrón que se maneja en la federación sea de veintitantos, treinta y tantos estudiantes, treinta y tantos mil estudiantes y no participen más allá de ocho mil, salvo el año anterior que fue un acontecimiento histórico, diría yo, de cuánto participación en las elecciones. Pero la participación creemos que va más allá de lo electoral, sino que también en ver cómo se solucionan los problemas puntuales de cada espacio y las soluciones de los problemas no van a venir ni de la federación ni de la facultad de este tema más grande, sino que a través de la participación de los mismos estudiantes que generen propuestas o alternativas a esas problemáticas vamos a obtener soluciones. El año pasado Víctor Pérez anunció la facultad de educación, un tema que nos pasó en el partido. ¿Cuál es la opinión de ustedes como listas? Bueno, Víctor Pérez la verdad es que ha anunciado varias cosas, entre eso a nosotros como administración pública que es un tema que se me quedó en el tintero, nos catalogó de un espacio del tercer mundo, que fue un tema muy bollado ya sea en nuestro espacio local. Creo que ese tipo de declaraciones no contribuyen al clima dentro de la universidad, lo que sí creo que es un aporte por otro lado del tema de la facultad de educación. Creo que como he dicho anteriormente, la universidad de Chile no puede quedar al margen de la discusión en educación, no puede quedar al margen de lo que está pasando con de hacer un tema puntual, los resultados, las pruebas PISA, no puede quedar al margen de lo que está pasando con las pruebas estandarizadas, el término de las carreras de pedagogía. Entonces, es central de que como estudiante y como universidad pensemos los desafíos de Chile y pensemos cuál es el mejor camino como país a la hora de pensar en una facultad de educación. Yo en lo personal creo que es el camino indicado que iniciemos la discusión, pero siempre de cara a los estudiantes y de cara a lo que está pasando en las facultades. Yo hago un llamado a que a la hora de plantear una alternativa como una facultad de educación seamos más inclusivos, seamos más abiertos a que los estudiantes y de forma triestamental planteemos cuáles son las mejores alternativas. Pero yo creo que es el camino correcto plantear una alternativa como una facultad de educación. Hablaste acerca de los senadores pero te voy a preguntar ahora acerca de las consejerías. ¿Cuál es tu opinión acerca de ellos? Bueno, las consejerías yo creo que si bien cada espacio local cuenta con ya sea 3, 2, etc. o más, un número candidato, aquí creo que son 5 si no me equivoco. Son 7. Pero me refiero que son electos. Ah, ya. Resulta importante que se grafica de alguna forma las distintas corrientes políticas que hay en las facultades. Eso es importante destacar. Pero creo yo que falta empoderar aún más a los consejeros. Creo que es importante desconcentrar lo que es la toma de decisiones. Creo que comentábamos en algún foro de que las decisiones de la federación no se toman, no es muy usual que se vote en el pleno. Lo que me parece que debería tal vez buscarse una alternativa, buscarse cómo mejoramos que esa representatividad que hay en cada espacio local, con que, por ejemplo, los cinco que resultan electos en Bocheb, que generalmente son de distintas tendencias políticas o de distintos colectivos, ya sea de la juventud comunista, etc., de la CDU, de unidad, etc., esa diversidad, esa gama de visiones se representa de mejor manera en la toma de decisiones. Creo que es importante democratizar la federación y, en ese sentido, nosotros contamos con el hecho de que, como listas, estamos convencidos de que la mejor forma de plantear la toma de decisiones es tal vez buscar una alternativa de descentralizar la misma, o sea, en el fondo, que sean esa distinta gama de visiones, de corrientes que sean más representativas en la federación. ¿Tú crees que representara al estudiantado? Yo creo que represento a todos esos estudiantes que no se sienten llamados en este momento. Yo creo que la misión de nosotros, el rol que queremos jugar nosotros, es justamente que esos estudiantes que no se sienten identificados con los tres sectores políticos que hay en la federación, que tal vez se sienten marginados de esos espacios locales, justamente queremos ser la voz de esos estudiantes, queremos ser la voz de esos estudiantes que no están participando en esos espacios locales, no están participando en la misma federación, ya sea en la secretaría, ya sea en los mismos plenos, creo que es el rol que tenemos que jugar nosotros. Aquí no hay que ser ni iluminado, ni llamado a creer ser el principal actor del movimiento estudiantil. Nosotros creemos que como dirigentes debemos ser responsables, debemos representar a la mayor cantidad de estudiantes y nosotros estamos convencidos de que la única forma de hacer eso es con mejores propuestas, mejores alternativas, mejores proyectos de federación y nosotros tenemos el convencimiento claro de que encarnamos una gran alternativa, por eso lo llamamos a votar lista F, lista unida. Hugo, finalmente tienes dos minutos para dirigirte a todos los estudiantes de la Universidad de Chile. Gracias. Bueno, la verdad es que después de esta conversación creo que más que nunca está la seguridad y la convicción de que lo central en este momento es que la educación pública sea el eje central de la discusión. Creemos que lo público, hablar de lo público es importante en cada uno de nuestros espacios locales. Creemos que como lista hacemos un llamado a todos esos estudiantes que no se sienten representados en la federación, no se sienten partícipes en el movimiento estudiantil, justamente a sumarse, a integrarse a este proyecto somos la lista F, la lista unidad. Mi nombre es Hugo Jofré, voy acompañado con un excelente equipo de consejeros, con un excelente equipo en la mesa de federación y además un llamado especial a todos esos estudiantes que creen que la solución a esos problemas no va a venir de las grandes facultades, no va a venir de la misma federación, justamente a proponer alternativas, a generar discusión y que lo central en este momento es que nosotros como...